Como ya le habíamos informado en cápsulas informativas, con una inversión de 600 millones de dólares, un máximo histórico para el Estado de Hidalgo, la empresa Gerdao Corsa comienza sus trabajos en Ciudad Sagún con un fuerte apoyo de las autoridades estatales. Desde la construcción, la capacitación del personal, la correcta instrumentación de las futuras relaciones laborales que sea benéfico tanto para la región, para trabajadores y desde luego para las empresas. Empleo formal y educación son la piedra angular del desarrollo presente y futuro de Hidalgo.